Gracias porque volviste, muchas gracias Si vienes que amalga y triste, es más soledad Te dije sin tu presencia, iba a morirme Que nunca más en tus ojos, me iba a vertear Te canto que por ti lloro, sale el alma Puras botas de sangre, en el corazón Mira, sin tu presencia no será vida Yo no quiero vivir más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides, y aquel que mata, te sufrirás Y tú con abandonarme, me vas a mover La gente que no conoce, te pensará Te canto que por ti lloro, sale el alma Puras botas de sangre, en el corazón Y así tu presencia no será vida Y yo no quiero vivir más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides, y aquel que mata, te sufrirás No olvides, y aquel que mata, te sufrirás Gracias por que volviste, se te hagan Gracias por que volviste, se te hagan